vídeo 2 de chat gpt le pregunté realmente al chat cuáles son esos negocios que podemos explotar con chat gpt que tienen poca oferta es decir que tenemos menos competencia al final nos pueden dar más ganancia y esto fue exactamente lo que me respondió qué tal amigos de youtube cómo están espero todo excelente el día de hoy como saben que está su canal de crea tu imperio digital con canix del cual buscamos tanto automatizar y todo esto de la inteligencia artificial no puede pasar por menos en este canal del cual nos va a ayudar a generar bastante dinero en todo el mundo digital en internet es muy fácil ganar dinero y más que aquí nos está ayudando a ahorrarnos muchísimo dinero porque no es antes de empezar con él y lo que nos contestó mire tiene que entender esto y por cierto es la segunda vez que grabó el vídeo porque la primera no sé qué le pasó no se graba mire no es solamente el primer escalón que me refiero el primer escalón crear copies crear algo un guión lo que sea sino tu poder complementar cada puesto de trabajo de sabes personas que tú tienes que contratar y pagarle para crear un producto muy bueno algo más que te pueda servir para hacer embudos de ventas y vender a una persona entonces si logramos esto créanme que es muy útil chat gbp porque si te pones a hacer lo que todo está haciendo todo el mundo vas a perder tiempo principalmente dinero no tiempo y el tiempo es dinero es muy importante uno compra el tiempo de los demás para tenerlos diariamente creándole efectivo dinero como lo quieras ver entonces miren lo que me respondió chat gp t aquí está mire la mejor manera de ganar dinero con chat gp t en servicios porque servicios no tienen costo directamente al momento de viste que pocos hacen nos indicó cuatro posibles miren la primera es crear los bots de chats para negocios esto nos ayuda muchísimo a automatizar procesos como atención al cliente pueden ser desde una tienda online clínicas bancos y mucho más créanme que se puede hacer y el mismo chat gp t te lo puede demostrar entonces en este caso lo que tú tienes que hacer es ofrecer primero el servicio y después con el mismo dinero que estás obteniendo del 50% adelante podrás sacar toda esta programación de cual chat gp t te ayuda más adelante lo vas a ver ahora mira crea un servicio de generación automática de contenido vamos a lo mismo creamos una página web propia de que te ayude a crear contenido sobre algo y que siempre está en tendencia te puede dar ideas diarias y así la gente siempre va a poder estar conectado y querer esas ideas de las cuales si quieren sacarla ya podríamos hasta cobrar el mismo ellos se quedan con la idea podrás colocarlo muy económico con idea copy guión y demás y las personas te lo van a comprar es lo que te digo miren todo cómo se automatiza y yo estoy viendo solamente las ideas y todo lo que se me viene a la cabeza el tercer punto un servicio de redacción de correos electrónicos más que un servicio de redacción de correos electrónicos yo veo que me genere un embudo completo de ventas que sea a través del email marketing tanto respuestas con ciertas palabras claves de las cuales podrás automatizar todo este proceso y créanme que la gente paga muy bien por todo lo que es email marketing pero demasiado demasiado bien entonces vale la pena tenerlo y hacerlo el último sería crear un servicio asistencia para escritores y redactores aquí es donde yo vengo al punto puedes tú ayudar a crear los libros también podrías buscar un esquema distinto que es como decirte vender en amazon lo que es ideal con todos los libros audiolibros disculpen la palabra que se me ha olvidado del cual te va a ayudar bastante en con entances si nosotros queremos un resumen de libros que ya existe por ejemplo el padre rico padre pobre ya está bastante en el mercado pero si hacemos algo buscamos el top de los más vendidos y sé que padre rico padre pobre está entre ellos por eso lo menciona decimos que queremos una redacción para niños entre 8 a 12 años para que inician con en el mundo del dinero de padre rico padre pobre de tres mil palabras va a funcionar y créanme que lo va a enfocar con las palabras precisas para ese para esa mente de un niño y de alguna manera atractiva para que les llame siempre el interés entonces ven cómo va cambiando cada vez que realizan las cosas yo personalmente soy más partidero de los que debe buscar crear algo nuevo y ponerlo en el mercado ya estar haciendo un servicio para un tercero a pesar que funciona así para eso tengo el drop servicing y esto me ayuda muchísimo al drop servicing que si no pueden ver acá abajo le voy a dejar la descripción el vídeo del drop service en que yo decía bueno podemos contratar mano de obra económica en países latinos ahora te lo expongo de otra manera gratis en chat GPT lo puedes hacer para que vean todo lo que se puede hacer ahora por lo menos con los libros si hay inteligencia artificial para hacer lo que son voiceover y locuciones en otro vídeo se los voy a enseñar para que vean todo lo que pueden hacer y cargar un vídeo directamente en amazon no es complicado es sencillo y se puede hacer y vamos a ver si hasta lo vendemos porque podemos colocar publicidad y se podría vender el mismo por eso el cielo hoy es el límite entiendanlo entonces mira nosotros mandamos a desarrollar el primer punto cómo hacerlo él nos identificó que lo que tenemos que hacer es identificar el objetivo investigar las necesidades desarrollar el bot probar y ajustar el bot y después vender yo le dije está bien ahora créame un chat bot me voy a dar los puntos muy similares al anterior porque fue muy abierto es lo que le digo vamos a lo macro a lo micro no enfoque bien el cierre ahora como ya sé cuál es mi cierre le dije mira créeme un código para un bot de chat de preguntas más comunes en una tienda online de un código de tu preferencia utilizo al final aquí Diaglophone ahora miren como todo el código está acá básico para cancelar hacer retornos y buscar órdenes del cual podemos ver aquí dice a través de a se ha congelado el web hub y tiene un javascript sé que lo leí aquí está aquí es donde debería estar todo lo que es el servicio del consumidor y tú podrías decirle exactamente qué es lo que tú quieres y más perfeccionar esto agrégame el código de esto así sucesivamente ahora yo coloque mira créame un guión de youtube que sea viral pero en tendencia para el texto anterior completo y lo que me gustó a pesar que más o menos lo que le estoy diciendo yo no me guíe por este lo hice a mi manera pero está muy bueno también para el que no sabe crear contenido miren todo lo que se hace el título cómo ganar dinero con chat GPT cuatro maneras sorprendentes que se va a hacer el título de este vídeo como pueden ver y aquí están los copies exactos que vamos a utilizar para colocarlos en reels para que traer a este vídeo que se está haciendo el día de hoy como pueden ver la inteligencia artificial ayuda muchísimo siempre y cuando vayas de lo macro a lo micro no te quedes en un solo punto sino que trata de unir varias personas del equipo en este caso va a ser todo chat GPT para crear un producto muy bueno que de verdad te va a dar muy buena rentabilidad entonces mañana por cierto que yo pregunte en el vídeo anterior que que justamente les gustaría que habláramos vamos a ver justamente este en la parte superior que dice que quiere amazon afiliados ganar dinero y me gustaría hacer es un amazon afiliados a través de un embudo de venta en tiktok automatizarlo con que lo vamos a automatizar lo vamos a automatizar exactamente con la inteligencia artificial para las voces y crear vídeos y así iniciamos un canal de tiktok del cual me gusta porque un link de afiliados del cual se vende y además no está absolutamente nada mal lo recomiendo estoy seguro que se va a vender y que la gente va a comprar y esto va a quedar bellísimo entonces amigos esto ha sido todo el vídeo por el día de hoy espero que le haya gustado si quieren explotar alguno de estos temas que están aquí los cuatro indíquenme y creamos un vídeo miren que ahorita va a estar full con todo lo que es inteligencia artificial saben que lo que yo siempre les pido que suscríbanse activen la campanita me gusta hablen aquí abajo en la parte inferior con los comentarios que de verdad es el mejor mejor dicho es el mejor incentivo para todo el canal y mi comunidad entonces nos vemos en un próximo vídeo chao te recordamos que esto no es una asesoría financiera el contenido de este canal es totalmente informativo educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero mucho éxito